¡Gracias, muchachas! Oye, el insecto palo reporta que sí sirven, ¿eh? ¿Sí sirven, insecto? Bueno, bueno, invítanme a la próxima, muchachas, el insecto por fin, después de que le dio el anillo de compromiso a Mariana. El anillo, sí. El anillo. Bueno, y ustedes creen... A ver, es una pregunta seria, compañeros. Chupón, puta atención. ¿Ustedes creen que los mexicanos somos solidarios? Sí y no. Sí y no, yo también. O sea, cuando las cosas se ponen como heavy, ahí estamos. Sí. Pero así en los días de a poquito y así, no, somos hojaldras. ¡Patada! ¡Patada damos! ¿Saben qué? ¡Ale, B! Y esas cosas. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no demostramos nuestra unión y nuestro apoyo? Me pregunto yo. Lalo Carrillo. Ching. ¿Por qué no demostramos? ¿O por qué demostramos? ¿Por qué no? Por lo que tú quieras, Lalo. Ok, pero... No, yo creo que lo demostramos en momentos muy complicados, como han sido en sismos, en desastres naturales, pero... Y está bien, está bien hacerlo, ¿no? Pero de repente se nos olvida hacerlo continuamente y solamente como por esa desesperación, cuando vemos a alguien muerto o algo, no tienes que llegar a ese tipo de desastres para tenderle la mano a alguien, ¿no? Y también, por ejemplo, a mí me tocó mucho en el sismo pasado, mi roomie en ese entonces, en mi casa había una fuente y cuando vino el sismo, la fuente se cayó. Entonces yo fui a mi casa por mis perras, me las llevé a mi casa, a casa de mis papás y regresé cinco días después porque mi mamá estaba como muy alterada, me la pasé esos días con mamá. Y cuando regreso a la casa, yo veía a mi roomie que se la pasaba cargando piedras de un lado a otro y ayudando en edificios y todo, pero cuando llego la casa estaba totalmente abandonada, las piedras tiradas todavía y le decía, sí, está bien que ayudes, pero empieza por ayudar también desde tu casa. Ya. O sea, no solamente poses para la foto o para que digan, ay, qué buena onda es, no, desde tu casa. Existe esta analogía como, por ejemplo, con los deportes, ¿no? ¿Cuál es el deporte que más nos gusta en México? El fútbol. El fútbol, ¿no? El fútbol, el fútbol, el soccer. ¿Y cuántas copas del mundo tenemos? Cero. Cero. Y tenemos medallas de oro con Soraya Jiménez, con Ana Gaviela Guevara, con Rommel Pacheco, con los que van solos. Sí. Tienden a ser mejores deportistas que en equipo. Y entonces eso lo comparan con cómo somos con sociedad. O sea, que si va como flecha de lanza, muy bien, pero ya haciendo equipo, no tan. Y luego hacemos este tipo de cosas que, claro, tenemos estas imágenes increíbles durante los temblores de la gente rescatando, ayudando estas cadenas de personas, cargando y sacando escombros. Pero, ¿qué me dicen de cuando alguien quiere cruzar la calle y todavía le aceleran para agandallarse? O está lloviendo y pasan y echan el chorro de agua para mojar a los que están... O sea, que por qué no cedemos el paso, por qué no dejas que el coche pase. Esas pequeñas cositas que son solidarias y que no hacemos y que tenemos que esperar a que nos caiga la voladora para hacerlo. Sí, sí, sí. Y eso, la agandalle, la agandalle, la agandalle. A ver, llegó el momento de explicar la solidaridad. Permíteme. ¿Estás atenta? Estoy lista. ¿Estás listo? Listísimo. La solidaridad es el apoyo que le brindamos a los demás en el momento en que más lo necesitan. En México, el apoyo nos une. Hemos vivido varias tragedias como sismos, huracanes, incendios y siempre estamos codo a codo para ayudar a nuestros hermanos. No solo se trata de las tragedias, también mostrar sororidad en los pensamientos, respeto y empatía por los demás. Y ahí es donde se nos cae un poco el sistema. Ahí se nos cae el sistema. O por ejemplo, yo me acuerdo de uno que es bien güey, que se le cayeron los chilaquiles. Bueno, no llegó el de seguridad. No digas nombre eso. No llegó, Insecto, no me dejarás mentir. No llegó el de seguridad a ayudarte a levantarte tus chilaquiles. Eso es solidaridad. Sí, exactamente. ¿Y tú qué le diste a cambio? ¿Y tú qué le diste a cambio? Un hijo de... Porque le tocó sus chilaquiles. Pero el de seguridad, ya lo ayudó. Sí, de todo corazón. Y tú no valoraste la solidaridad del compañero. Que está auténtico. Qué feo, qué feo que es así. Oigan, es momento de recordar en qué situaciones nos hemos solidarizado con la comunidad para ayudar a quien más lo necesita. A ver, Cantina, Star Wars, esperamos. Y la primera es cuando un amigo se queda sin chamba. Es que tú eres como si tripío, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Cuando un amigo se queda sin chamba, apoyan? Sí, bueno, pues si se puede, porque luego está cañona la situación. Pues mira, sí, 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 claro. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, si te pagan bien, pues si ayudas, ¿no? Sí, o sobre todo si tienen la posibilidad de conectarlo con una chamba posible. Pues sí. Puedes pasar ridículums así. Así de, ah, te falta yo, paso el de aquí y el del insecto también. No hay para dónde, pero así. Claro, pues tú ahí vas apoyándolo en lo que puedes, ¿no? O sea, igual yo una vez me quedé sin trabajo junto con mi mejor amigo, curioso, los dos amigos nos quedamos sin trabajo y entonces de repente yo estaba muy chavito, no tenía, ya vivía solo, no tenía ni para comer de repente, entonces mi mamá me llevaba que si el papel de baño, que si las latas de atún, que si no sé qué. Tenía que empezar por el papel de baño. Es básico, exacto, importante. Y de lo que me daba, si yo tenía dos rollitos de papel, le daba un rollito a mi amigo, otro para mí. Está bonito. Y al día de hoy, pues nos seguimos apoyando. Exacto, amiga, ¿me compras un cupcake? ¿Un cupcake? ¿Un cupcake? Dice que se le compra un cupcake. A ver, el sismo del 19 de septiembre del 2017. Pues sí. Ahí estuvimos. Sí, tuvimos que ser. Todos. Todos fuimos solidarios muy fuerte. Eso sí, gracias a Dios. Y hicimos aquí en imagen, me acuerdo que hicimos la transmisión, todos los programas se unificaron y era la transmisión continua, reportando qué se necesitaba, qué podías ayudar. O sea, sí, independientemente de los medios, ahí en el lugar de los hechos, ayudando a la gente, por supuesto. ¿He ayudado a algún refugio animal? O sea, sí, en el sentido de promocionarlo y de adoptar al chivo. No, yo tengo perro adoptado, también dono, croquetitas. He recogido perros y los he llevado al hospital a que los arregle. Ah, muy bien, muy bien. Es que si de repente también destinar un poquito de lo que te sobra, sí, no de lo que te sobra, de lo que tienes, destinar un poquito para un kilito de croquetas que para un perrito en verdad le va a ayudar bastante, creo que es... Sí, cierto. Luego le doy de comer a la ardilla de mi árbol. Yo le doy de comer a ellos. Pero ya se lleva aguacates, ¿no? Ah, sí, cierto. Te lleva aguacates a cambio. Ah, y el de nuez, debías de hacer un poco más, ¿no? Va y de nuez, ¿la semana que entra? Porque ahora me voy. Sí, va, porque nos alcanzó así... ¡Y un pan! De pelos. De pelos, amigo. Bueno, cuando a alguien se le descompone... No, pues hay que... Hay que ver, güey. O sea, lo siento, qué mal pez. En la moto, Canelo, ¿tú sí tienes moto todavía, Canelo? Ay, bendito. Me tenías de angustar hace una semana que pasó. Pero, este, ¿saben qué? Que también el problema de la solidaridad es que luego atracan. Sí. Entonces te da miedo poder ayudar en esa circunstancia. Correcto. Y aparte, bueno, no me imagino que en nuestro caso no sabemos ni ayudar. ¿En qué puedes ayudar eso? Perdóname, pero disculpa. ¿No lo has visto cambiar llantas? Claro. Cambiarle el aceite al coche. Medirle el aceite. Pero sí cambio llantas, claro. Yo no puedo. ¿Tú no? Yo no puedo. Inútiles, aprendan a cambiar. O sea, sé cómo, sé el proceso, pero me cuesta trabajo a veces decir... Fuerza. Primero aflojas los birlos y luego ya, si no, no sale. Ah, me da miedo. Sí, pero me da, me da... Ah, me da miedo de no poner el gato donde... Afloja el birlo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Ya después solito. Después todo sí. Pero sí me ha pasado gente que ha chocado, gente que se le ha descompuesto el coche afuera de mi casa y voy y ofrezco agua, por ejemplo. Sí, o el teléfono si no tiene. Agua de chía para que se les olvide. Cocás, Cocás. Cocás, para nadie. Fue yo nueve, fue yo nueve. Oye, en alguna emergencia con un vecino, la verdad es que nunca me ha tocado, pero por supuesto que sí, o sea, si necesitaron cualquier cosa, sí. Yo he contado el último sismo, que además yo acababa de hacer pilates, entonces andaba yo en mallitas, pero había una obra y había muchos albañiles y ya saben que en este país no puede uno andar así sin sentir la mirada lasciva. Y más con tu... Y con mi cúmulo de nervios. Cúmulo de nervios, sí, sí. Y entonces mi vecina le pidió al marido que me llevara su chamarra para taparme, para que no estuviera yo preocupada de eso y yo lloraba mares. Pero sí, nos ayudamos como vecinos. Sí, sí, claro. Solidaridad en tiempos de COVID. Pues sí, también. Sí, lo que se puede. Es difícil que no, no podemos, ay, te llevo un caldo de pollo o te acompaño al doctor porque pues al principio es... Yo siempre he mandado caldos de pollo y sopitas y así. Mandado, bueno, no ir, o sea, te acompaño, no, porque pues ahí es. Pero, pero bueno, pues dentro de lo que podemos, sí. Sí, a mí, mi roomie, por ejemplo, en algún momento salió con COVID, yo no sabía, de repente ya cuando lo había encerrado me decía, pues que ya estoy con COVID, ¿qué hago? Me voy con mis papás, me quedo en la casa. Le decía, pues ya estás aquí, o sea, no podemos hacer nada. Le dije, lo único que puedes hacer es toma una vacinica, ahí va a ser tu baño, perdón, para que no haya ningún problema. Le decía, yo te hago todo mejor. Se hubiera sido tú. No, pero es que con sus papás, pobre. Yo casi no estoy en casa. ¿Pero quién tenía que vaciar la vacinica? Él, en las mañanas que yo no estaba, se metía corriendo al baño, pero pusimos hasta división. Qué bueno que nos dijiste esa información. No, en verdad, pero yo cuidándome todo el tiempo, pero sí, haz de cuenta, le hice la comida de todos los 15 días y le metí un frigobar y le metí el... ¡Ay, qué susto! No, nada más el frigobar y le metí un microondas y ya, así para que... Ya, Lalo, ya, por Dios. Al movimiento feminista... Tres, tres, tres. Tres, por medio. No, al movimiento feminista... Sí, claro, dentro de nuestras propias tenucheras. Claro, yo entender, entender, porque también de repente cuando te metes como hombre, no lo aceptan tanto, pero uno trata de educarse y entender los puntos, creo que esa es una gran ayuda también. O sea, está bien entenderlos, pero llevarlos a cabo. Sí, claro, es importantísimo, por supuesto. Después, suplofunciones cuando mis compañeros se ausentan, sí. Pues sí. Aquí dando. ¿Te calmas? Ay, Mariana, me estás hundiendo, Mariana. No, no, bueno, a ver, se va a ver en los siguientes días. Pero no nada más de conducciones, también hacen otras cosas, ¿no? O sea, cuando hay que entrarle al guión o cuando hay que entrarle algo de su compañía en radio, en otros trabajos, sí o no. No, páguenme. ¿He participado en alguna fundación a favor de alguna noble causa? Claro. Por supuesto que sí. Y les voy a decir una cosa, si lo hago, no lo platico, no lo comento, hagan lo mismo. Sí, claro. No lo hagan por presumir, decir, ay, mira qué chingón, no, háganlo y ya, cállense la boca. Exacto. He donado ropa, despensa o juguetes en épocas navideñas, del Día del Niño, en invierno también, ¿no? Sí. He hecho voluntariado. Sí. ¿He recibido ayuda de quien menos lo esperaba? Sí. 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 ¿Tú no? Pues no sé, no me acusí, seguro sí. De todos estos. Sí, 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 sí. A ver, ¿he donado sangre? Sí. Dos veces. Ya no puedo, yo tampoco. Ya no puedo, pero sí. ¿Por qué tú no? La dona no la sangre. Ajá. Este, porque tuve hepatitis. Ah, yo también. Pero sí llegué a donar y iría feliz. Sí, 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 la verdad. ¿Dono mis centavitos en las tiendas o cajeros automáticos? No, la verdad es que no. ¿No, donal? Algunos, algunos, algunos. Ah, son hojaldras todos. Sí. Pues es que, ¿a poco no hay como esta onda de desconfianza de repente de las tiendas de conveniencia que te dicen, ay, donas 50 centavitos para tal causa y de repente uno duda de si, pero es que uno duda si realmente mejor se lo das a la persona de afuera. Al dueño de la tienda. Al dueño de... Miren, ¿saben qué les recomiendo? Móchense machín con los adultos mayores que están ayudando en los supermercados. Sí, eso sí. Con ellos, como Panchito, denle un montón de varo a esas personas, de verdad, de verdad, de verdad. No le den cambio, denle billetes porque se lo merecen. Están ahí de pie, no están sentados y están trabajando a esas alturas del partido porque no tuvieron un plan de retiro, gracias gobierno. Denle mucho dinero a esas personas. Y te voy a decir una cosa, cuando en los supermercados, no en todos hay de regreso, pero cuando no había ninguno, ¿qué tal la lata que es? Estás así y con el carrito y poniendo acá y estando por acá y luego la tarjeta, o sea, y luego empacas mal y se te rompen las cosas y se te chorrea el pollo. No, no, pero además te voy a decir una cosa, son personas mayores que están de pie muchas horas. Sí, 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 pero ni siquiera les ponen un banquito, hacen una chamba brutal, súper mocha. Y que también de repente hay mucha gente que no es que lo necesite para comer diario, pero sí lo necesita para tener un ritmo de vida, de sentirse útil y de llevar la comida a su casa, entonces sí es importante reconocerlos. Nuestra pregunta de redes el día de hoy es, ¿soy solidario A, siempre B, con algunas causas? C, ¿soy desconfiado de haz el bien sin mirar a quién? Decía el Ecoloco. Ah, no. ¿Sí? Era el Ecoloco. Oye, no, a ver, vamos a cambiar. Ayudar a los demás es algo que nos nace, pero también es un acto que podemos inculcarle a los niños desde pequeñitos. Por eso, aquí les vamos a dar algunos tips para que sus hijos comiencen a ver el mundo con otros ojos. El primero, poner el ejemplo. Parece mentira, pero los niños imitan todo lo que ven. Ahí está, Lalo. Si en la casa nos mostramos empáticos y ellos ven que somos solidarios, comenzarán a hacerlo sin presiones ni obligaciones. Ayudar será parte de su día a día, sí, confirmo. Súper, sí. Sí, enseña a compartir. Este es un buen ejercicio porque como que los niños también cuando somos chiquitos es de mío, mío. Sí. Y entonces cuando tus papás te dicen compártelo a tu hermanito, ah, cómo cuesta trabajo. Pero si lo pones con el ejemplo y entonces les enseñas que es solidaridad y está buena onda y que tú un día vas a pedirle a tu hermanito, entonces pues así ya puedes también ayudar a que compartan y también cuando ya no usan esos juguetes, enseñar a tus niños a que vayan y donen esos juguetes para los niños que no tienen. Es una línea muy delgada, porque el niño chiquito tiende a querer todo lo que el grande agarre. Claro. Entonces el grande agarra uno y ahí va el otro, ahí comparte, pues espérame, apenas voy a empezar a jugar. Entonces espérate que ahorita, o sea, esa negociación es muy, muy difícil. Pero bueno, depende de qué les tocó ser, si el mayor o el menor se identificarán conmigo o no. Tres, empatía. Desde pequeño es muy importante mostrarles que el mundo es diverso y la gente también. El respeto y el amor por todos son importar género, pensamiento y condición económica. Qué bonito. Qué bonito hablas. Léete el otro también así con esa voz. Lalo, no te hagas... A ver, trabajo en equipo es súper importante porque los enseñamos que además de compartir, podemos ser productivos y unimos nuestras mentes a los demás. Así conforme vayan creciendo, sabrán desempeñarse bien en la sociedad y por ende, pues van a ser más solidarios. Cinque, hace el bien sin mirar a quién. Es importante explicar que la ayuda se da de manera desinteresada. No tenemos que andar esperando nada a cambio y que la satisfacción de hacer el bien es como una plantita que alimentamos. ¿Qué otros tips podemos tener? Es que, miren, aunque sea por un fin egoísta, ayudar así de... Es que yo siento bien bonito cuando... Dense, ayuden de egoísta. Tú sientes muy bonito cuando das. Yo sé. Sí. También cuando me dan. Sí, por eso te digo. Es una negociación. Da a recibir. Oigan, vamos a ver mejor los comentarios. Hoy hemos estado hablando sobre ser solidarios, que dicen nuestras chuladas. Y dice, Reisy Murcia, me gusta ayudar a las causas justas y sin recibir nada a cambio, lo hago por gusto y eso me llena de satisfacción. Saludos chuladas, bonito lunes. Ok, ya es... Luis Rafael. Te mates, amiga. Esa era de ayer, pero no háblese. ¿Ah, sí? Por formación de mi madre, si tienes, ofrece. Si puedes, comparte. Siempre agradece. Rafa Ruiz Forever. Hasta prontito, chuladas. Venganme a ayudar a más atleta. Ay, yo feliz y unos marisquitos. Fiona de Shrek. Me gusta al entrar a las demás personas a salir adelante. Me siento feliz cuando alguien logra un objetivo. Y Guadalupe Sandy Carmona Cervantes. Por herencia, trato cuando puedo y me gusta, porque uno nunca sabe cuándo lo necesite. Saludos a las chuladas y al guapo de Lalo. O sea, sé yo. Ay, amigo, gracias. O sea, fue tu mamá la que lo escribió. Gracias, mamá. Pérez Miranda. Soy solidaria más que nada con los desvalidos como son los animales, personas en situaciones de calle. Ya que debemos de ser empáticos. Saludos. Pero está bien la generosidad. Además, se multiplica. Ven y se multiplica. Sí, sí, sí. Bueno, la semana pasada, una joven causó polémica en las redes por pedir en una clase por Zoom que no le dijeran compañera, sino compañere. Porque ella es parte de la comunidad. De inmediato se hizo viral porque se pide respeto para las personas que se identifican con, que son binarias, que no se identifican con ningún género. Y justo en este tren se subió la famosa piñatera Ramírez, la que hace piñatas de cada suceso del país. Y creó le piñate incluyente. A los pocos días, la piñatera publicó en su cuenta de Instagram, habemos piñate. Por lo que la comunidad LGBTIQ+, y más se enfureció porque les pareció una falta de respeto. Con mensajes como, están lucrando con los derechos y ojalá llueva y se mojen esas piñatas horrendas. ¡Uh! La piñatera respondió que están en su derecho de hacer la creación que ellos decidan, así como han hecho figuras del Chapo, del COVID, de presidentes. ¿Por qué no haría algo como el le piñate? No, pero no es en francés, es le piñate. No, le piñate. Es que miren, es un tema escabroso, es un tema complicado de tratar públicamente. Sin embargo, a mí me parece que el tema inclusivo tiene que ver con respetar más que otra cosa. Entonces, respetemos la gente que quiere ser nombrada así, que lo sea, la gente que no lo sea. Y no tenemos que obligarnos unos a otros. Y me parece que la compasión va mucho más allá de una letra. Y es cierto que ayer circulaba este meme en donde decía, es más importante decir piñate que no se cubran los Juegos Olímpicos, los Juegos Paraolímpicos, perdón, que no haya menús en braille, que no se hable el lenguaje de señas. O sea, tenemos un camino enorme por recorrer. Eso no quita una cosa de la otra, pero bueno, sí podemos ser más compasivos. Sí, pero ser más compasivos. Es decir, si yo digo compañeres a todes y cambian las cosas, voy a hablar de todes y de adultes y de viejes y de niñas. Pero esa es la punta del iceberg. El trabajo que hay que hacer hasta la raíz de por qué se está pidiendo eso es enorme. Y no se da de un día para otro, no se da en un año, no se da en dos, no se da en 20 años. Es decir, cuando la lengua cambia es porque ya viene de una tradición, primero de uso cotidiano, que se da en las familias, en los mercados, en las escuelas, no desde una punta que intenta permear hasta abajo. Así es. Y yo me permití... Y con agresión, además, perdón. Sí, claro. Hacer una recomendación de este programa que tenemos en línea, que se llama Zona de Contagio, que conducimos Neyf Yeya, Mauricio Montiel y su servidora. Porque lo vimos con Fox, ¿te acuerdas? Con Fox. Si dicen niñas, chiquillas y chiquillos. Si el político dice, las mexicanas y los mexicanos, ah, ya con eso estás siendo incluyente. No, papito chulo. Eso no te hace incluyente. Te hace incluir una A, una O y una E en todo caso. Pero eso se aplaca conciencias. ¿Cuál es tu trabajo real en la equidad? Vamos a verlo. No es nada más un discurso, no es algo así. Otra cosa que dice Concepción, que me parece importantísimo. ¿Cómo se transmite el conocimiento? A través del lenguaje, no a través de la escritura. Primeramente es el lenguaje. Entonces, si tú le pones un L, X, S para decir las, los, les, o sea, el X, ¿cómo se lee? ¿Cómo se dice? O le pones un a mí, arroba, S. Amix. O cómo pronuncias la arroba, o cómo pronuncias la X. Entonces, en ese sentido, estás no siendo incluyente con la gente que solamente habla y que no sabe escribir. Entonces, en ese sentido, aniquila la parte oral, que es muy, muy importante. Y que además, en este país, no todo el mundo sabe leer y escribir. Eso es muy importante también. Y comunidades indígenas que no hablan español, demás cosas. Y otra cosa que también decía es, si una mamá tiene dos hijas y dos hijos, va a llegar a su casa así de, hola, hijes, ¿ya llegué? No lo creo. Es decir, en el asunto cotidiano no es una costumbre. Se puede lograr, sí, pero faltan muchos años. Esas generaciones, son 15 generaciones que pasan para que una letra o un término cambie. Y lo vemos, ahora podemos escribir psicólogo sin P, o psiquiatra. Y, por ejemplo, mucha gente, yo decido usar solo con acento o solo sin acento, porque a mí sí me gusta el acento del solo, pero puedes utilizarlo o no. Son cosas que con muchos años se dan de manera natural. Pero también creo que es importante estas personas que utilizan el lenguaje inclusivo, ya parte de su día a día, y se ponen furiosos si los demás no lo utilizan. Ajá, ahí no estás siendo inclusivo, estás segregando. Imponiendo. Estás imponiendo, pero además desde una furia y desde una violencia que jamás, o sea, si queremos hacer cambio de conciencia, no proviene nunca jamás desde la violencia. Claro, de hecho, yo voy a decir algo que a lo mejor me lo toman a mal en la comunidad, porque se llama la comunidad LGBTTTIQ+, y lo que se anexe, pero cuando nosotros nos mencionamos como comunidad, ya de entrada nos estamos segregando. Estamos uniéndonos entre nosotros y estamos dejando fuera a los demás. Cuando estamos pidiendo que se nos incluya, tenemos que incluir. Y no tendríamos por qué segregarnos, por qué decir, ah, yo soy del grupo tal, yo soy del grupo tal. Por identidad, vale, y esto lo hablo a nivel personal nada más, pero de cuando tú dices, yo soy así, entonces estoy excluyendo a los demás. Lo que tenemos que buscar es la empatía con los demás. En el caso de esta compañera o de este compañera, tratando de hablar correctamente, pidió desde hace tiempo a su compañero que se refiriera de esa forma. Cuando te lo piden insistentemente, creo que es correcto, no al grado de hacer el berrinche, sino con un diálogo, porque creo que el berrinche es la falta de repente de un discurso correcto o de hacer consciente a una persona. Cuando se te acaban las herramientas. Y también entendiendo que esto es algo nuevo para nosotros. Entonces, es poco a poco, en el intento vamos a ir fallando muchas veces y si de entrada, ya porque fallamos una vez, nos explotamos y tratamos de hacer todo un movimiento y señalar y martillar, creo que ahí es donde no hace coherencia, es con amor y lentamente. Totalmente. Y además aquí, como hubo este estallido como de berrinche, pues se presta la comedia y ahí sí, esto es México, o sea, nos gusta o no, este tipo de humor es el mexicano y nos da risa cuando hacen una piñata de Trump todo anaranjado y con el copete así y entonces ahora no nos da risa esto, o sea, hay que... Eso es gracioso, perdón. Y los berrinches grabados y en redes se van al humor, lamentablemente. Entonces, claro, si tú haces una petición formal, seria, por supuesto que se te respeta, ¿no? Y entonces, bueno, estos son los puntos de vista, ustedes tengan el que les dé más paz, nosotros estamos dando los nuestros y bueno, señor. No, nada, y que si quieren, o sea, insisto, ver estos argumentos de Concepción Company, ahí está, Zona de Contagio, hay varios episodios. ¿En YouTube? En YouTube, Zona de Contagio, ya tenemos como, no sé, 40 episodios de distintas cosas. Nave está en Nueva York, que es el que está con todos los discos, Mauricio Montiel es un escritor mexicano, que está en la Ciudad de México, ahí estoy yo en mi casa con mis post-its, como siempre. Concepción estaba, me parece, que en España, o bueno, a lo mejor aquí, porque trabaja con el Colegio Nacional, y hay temas desde cómics, desde cine de horror, desde porno, de todo tipo, me van a dar un poco más seria, pues, pero solo un poco. Oye, y entonces, en YouTube me meto a Zona de Contagio y para encontrar este capítulo que me parece muy importante... Lenguaje incluyente. Lenguaje incluyente, muy bien. El 31 de agosto del 2001, la Organización de las Naciones Unidas declaró que hoy sería la fecha en la que se haga conciencia al mundo entero sobre ayudar y apoyar a nuestros hermanos que lo necesitan. Y esta iniciativa tiene muchos embajadores famosos que trabajan muy duro por algo mejor. Uno de ellos es Leonardo DiCaprio. Además de ser un excelente actor, Leo está dedicado a apoyar al medio ambiente y a la niñez de varias regiones del mundo. Sin hacer mucho escándalo de esto, DiCaprio ha becado a niños en África, ha donado dinero para la investigación de los mares e incluso ha luchado aquí en México por preservar la vaquita marina. También otra que se distingue es Angelina Yoli. No solo se trata de ser muy bella y famosa, Angelina de verdad se ha comprometido con la niñez de África al trabajar por muchos años como embajadora de la buena voluntad en África y Asia. Antes de conocer a Brad, ella adoptó a sus dos primeros hijos, los cuales vivían hambruna y extrema pobreza, y aparte independiente siempre da dinero para apoyar en hospitales y hacer conciencia y en entrevistas, entonces sí tiene muy a cargo su papel. Katy Perry en los sismos de 2017 en México fue una de las que de inmediato donó varios millones de pesos para la reconstrucción de México. Ella dijo que siempre ha estado muy conectada con los mexicanos y por este motivo deseaba que pronto las familias afectadas salieran adelante. Pink, ella es una mujer súper comprometida con las causas, igual apoya a la gente que sufre por no tener que comer, como a grupos y asociaciones feministas. Incluso cuando inició el COVID fue de las primeras que aportó dinero para financiar las investigaciones y así encontrar la vacuna. Y aquí en México, por ejemplo, el Canelo Álvarez, él tiene muy buen corazón, es súper bondadoso porque algunos casos, de hecho, se han hecho virales, apoya a niños que necesitan cirugías, a jóvenes a terminar sus estudios con la chica que le compró el cuadro, pero hay muchísimos otros que se quedan en el anonimato. El boxeador desde hace muchos años ayuda a quien más lo necesita y según sus propias palabras, no se necesita andar publicitando lo que se hace de corazón, como bien lo dijo Vera al inicio. ¿Cómo ven estos famosos y comprometidos de buen corazón? Es importante también que lo den a conocer o que sean como un ejemplo, porque la gente de repente los toma como ejemplos. Él lo dijo, dijo, yo hago mucha labor como de altruismo y en esta ocasión sí lo estoy diciendo porque es importante, como dices, dar el ejemplo. O sea, como justificó muy bien que lo hacía, no por farol, sino como para fomentar la cultura de la donación. ¿Se acuerdan también que aquí vimos la nota cuando Chumel justamente leyó un caso de que faltaba dinero para una operación, creo? Y entonces dijo en Twitter, dijo, yo dono e invito a que ustedes también nombren a sus actores o a artistas famosos a que donen. Y juntaron, o sea, lo que hizo fue no solo donar, sino invitar a más gente a que donaran y se acabó juntando el dinero y ayudando a las personas. Hay que picarle la costilla a la gente. Nos vamos a un corte, pero al regresar, la locarrillo nos trae los expedientes de la tesoro, Laura León. ¡Ay, ay, ay! Porque después de 25 años de su muerte, Diana Spencer, que por cierto, también hacía mucha labor altruista e iba a los hospitales, sigue estando en el ojo del huracán, se los vamos a contar de regreso. ¡Tesoro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, me voy a tener que parar! Disculpen ustedes, Chivo, ahí te voy. Adelante, adelante. Porque hoy es la recomendación del libro, si traigo no nada más uno, sino 21. 21 para el 21 es la colección que lanza el Fondo de Cultura Económica, que en este momento el presidente es... El polémico Paco Ignacio Taibo, que la verdad es que con esto... A mí no me interesa hablar de políticas, de files y fobias que tengan que ver con el gobierno o con ideologías, pero lo que sí sabe hacer muy bien, lo que siempre se ha hecho muy bien, es el fomento a la lectura. Y entonces, esta colección son 21 títulos de escritores y escritoras mexicanas, y son libros que van a ser distribuidos de manera gratuita a maestros y maestras jubiladas, a jóvenes becarios en diferentes instituciones. Pero lo que es bien importante, y lo dijo Paco Ignacio en la conferencia, es no es estar así como de... Ahí va, ahí va el libro, ahí va el libro, ahí sortearlos como si fueran volantes, sino especificar los públicos a los que van dirigidos estos libros. Es decir, ahí, por ejemplo, Martín Luis Guzmán, este es un librasasazo, La sombra del caudillo, que estuvo prohibido, que después hubo una película que también se prohibió. Bueno, a alguien que le interese la buena literatura, los grandes clásicos. Si hay alguien que le interesa más la cultura pop, la crónica, pues aquí está Carlos Monsiváis, ¿no? Y yo siempre digo, ¿qué les gusta? Para todo hay. A ver, ¿qué le gusta? Aquí a Brenda, que le gusta mucho leer esta historia, El libro vacío, es un clásico de Josefina Vicens, que habla del arte de escribir, el oficio de escribir, de las cosas oscuras a veces en una familia. Por ejemplo, ¿les gusta Octavio Paz? Aquí está uno de sus grandes clásicos, El laberinto de la soledad. Por ejemplo, a ver, ¿a quién le gustan los de abajo? A ti, Chupón, a ti te gustan los de abajo, ¿verdad? Bueno. Aquí están los de abajo, de Mariano Azuela, que es un gran clásico. Este es el primer libro que me hizo llorar, de verdad, así de... ¡No! Demetrio Macías. Bueno, lo que quiero decir es que hay para todos y hay para todas, y entonces es bien importante que estos libros lleguen a buen puerto. Si de pronto ustedes están leyendo un libro y dicen, ¿sabes qué? No me está latiendo, no pasa nada, regálenselo a alguien que diga, bueno, a ver, ¿te gusta la muerte en el bosque? Sí, me encanta. Ah, bueno, aquí está muerte en el bosque de Amparo Davila. Y que encuentren a la persona que va a disfrutar del libro. Yo insisto que estoy muy agradecida con esta producción en que me dejen hablar de libros. De pronto dicen, ahí es un programa de espectáculos, y hablan de novela. Sí, o luego tienden a decir, es un programa de señoras como despectivo. Y las señoras que hacemos este programa, las que hacen el maquillaje, las que nos ven, son grandes lectoras. México es un país de grandes lectoras. Así que estos libros son gratuitos, se van a distribuir en diferentes lugares, y para los maestros que puedan realmente enamorarse de estos libros y así compartirles el gusto por la lectura a sus alumnos y no la obligación de te lees esto y me traes un reporte. Y entonces el niño o el adolescente está así leyendo su libro y no es tarea, es una gozadera. Entonces, bueno, Poniatowska, está Emilio Carballido, está Canek, que está también un clásico, Luis González, González, y González Pueblo en Vilo, está también Inés Arredondo con Río Subterráneo, esto te lo voy a dar a ti, es buenísimo. Así que, bueno, 21 para el 21, leamos y lloremos, nos podemos divertir, nos podemos entretener, podemos sentirnos acompañados, identificados y estamos haciendo, y eso le insisto, Paco Taibo y su equipo hacen una gran labor, Rita, saludos, para una nación que lee porque creemos en un país de más lectores. Ahí estuvo la recomendación. Gracias, gracias. Vamos a ver los comentarios, hoy hemos estado hablando sobre justamente solidaridad, ahí les va el primero, Silvia de la Vega, seamos siempre solidarios con quien lo necesite, besos a mis chuladas, mi consentida, ay, gracias Silvia, muchos besos. es su consentida, dice, Cintia Medina, ser el bien es la satisfacción más grande que puedes sentir en la vida, soy enfermera y sé de lo que les hablo, Verónica y Mariana. Gracias. Y Vladimir Moreno, es bien raro eso del solidario, pero uno duda a veces de las personas, pero digo que si es para bien la aproveche y si no, que su vida se los cobre. Saludos chuladas, Verónica, Mariana, y mi tóxico favorito, Lalo. Muchas gracias, amigos. Sí, sí, sí. Es que sí es Lalo el tóxico favorito. ¿Y a Nora ya? Soy solidaria, sí, tóxico, tóxico. Tóxico, tóxico. ¿Lo leímos muy mal o no? No lo leímos o ya se me fue. Por si acaso. Nora, soy solidaria cuando está a mí alcanza ayudar a las personas sin recibir nada. Cambios a Mariana, Verónica, tóxico, tóxico, Lalo Carrillo. Tóxico, tóxico. Tóxico, tóxico. Y Victoria García, Mariana. Dice, es uno de los mejores valores que tenemos y que restaura mi fe en la humanidad. Como buen scout, es algo que llevo en mí y que comparto a full con mi esposo. María Nachel, Love you, staff, son lo mejor, si es cierto. Besos, gracias. Pero no se los digas mucho porque luego se creen mucho. Tantito, tantito, ¿no? Hay que darles patada. Oigan, y como lo platicamos, del buen corazón de Leonardo DiCaprio y lo solidario que es, por eso vamos a jugar ahora Dibújame Esta, pero con las películas de Leonardo DiCaprio. Bueno. Tienen que pasar por su papelito, dibujar. Solamente hay una hoja, entonces dibujo chiquitos, por favor. Y el nuevo personaje que se integra. Es que yo quiero traje a mi pájaro para que hable, porque quiero que mi pájaro hable, que les diga algunas cosas, dibújame esta, entonces, Vero, ¿cuál es tu...? Ay, no había una más difícil. Está fácil, fácil, entonces agarra tu plumoncito y cinco, cuatro, tres, dos. Es más, mira. Ay. ¿Por qué? Hola. Hola, hola. ¿Es el monte? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Otro distractor más? Ya tenemos al staff. ¿Es casino? ¿Es golf? ¿La montaña? Fuck. ¿Cómo está fácil? ¿Un pececito? ¿Cuidado con tu traserote, porque vas a tirar al perico. Este... ¿Es una montaña? ¿Es un pescado? No. Pájaro bonito. Es que no vio la película. No, claro que no. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Qué río! ¿Excepción? No, era así una vez en Hollywood. Es que no puedo escribir las letras. Mira, mira, mira lo que dice mi pájaro. Espérate. Yo te picho. Eso es lo que pino de tu canción. ¿Cómo le hiciste? A ver, era así una vez en Hollywood, andan muy salsas. A ver. ¡Cállate, pájaro! A ver, el tumor. ¿A qué? Está súper fácil. Esa es la del diamante de sangre. ¡Yeah! Muy bien, muy bien. ¿Qué huevo será? Estoy limpiando el pájaro. ¡Tóxico! 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 ¡Eh! ¡Mi pájaro me reconoce! Sí, sí. ¿Sí me la sé? ¿Esa sí me la vas a ver? Sí. Bueno, ¿y si no? ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial, genial! ¿El avión? ¿Viaje? ¿Piloto? Este... ¿Capitán? A ver, tú. ¿Piloto? ¡Disfrutando! ¡Cállate! El vuelo del águila. ¡Jesus Christ! ¡Te quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Te quiere mi pájaro! ¡Pájaro bonito! ¿Piloto? ¿Piloto? Este... Sonriente. Gordo. Canelo. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Por lo que dijiste el primero? Voy por el piloto. Voy por el viaje. Ah. ¿Piloto aviador? No. ¿Aviador? ¿El aviador? Sí. Estuvo bonito el aviador. Sí, sí. ¿Vas? ¿Vas? Así. Inutilidad. ¿Tú qué, pájaro? ¡Pájaro! Eso opina mi pájaro de lo que opinan de mi pájaro. No, eso está muy difícil. A ver. ¿La isla? No. Este... Tres. Gettys. Este... Gettys. ¿Cómo es? El Gran Gatsby. Tres, tres palabras. Tres palabras. Este... ¡Disfrutando! ¡Cállate! Titanic. ¡Tres palabras! ¡Qué miedo! No sé. Este... Alcánzame si puedes. Sí, pero... Catch me if you can. ¡Quiero! Sí, 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 sí. Está bien. Bien, 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 bien. ¿Ya? ¿Me alcanza? ¿Nos da tiempo todavía? Ya no nos da tiempo para otra. ¿Por qué siempre me quitan los juegos? ¿Por qué? Por callar a mi pájaro. Bueno, tuvimos un cambio favorable. Nos deshicimos de Lalo Carrillo y nos quedamos con su pájaro. Exacto. Este... Fue un buen cambio. Articula mejor que él. Articula mejor y es menos tóxico. Bueno, vamos a la frase de... Huele bien. Que dice... Ayudar a quien lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Es momento de ayudar a todo lo que lo están necesitando. Y también una palabra, una oración, un abrazo a toda la gente que lo está pasando mal. Solidaridad. Chavos, me voy al Hey Festival a Querétaro, pero regreso el lunes para que no se especule. ¡Especulera, no te vayas!